Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo BMW M2 2023 y como dice aquí el título, la nueva entrega ya tiene fecha bueno, como sabemos, la nueva entrega del coche deportivo más compacto de la línea M de BMW con su fórmula de bloque de 6 cilindros y tracción trasera, se somete a sus últimos ensayos en el circuito Salzburg Ring en Austria antes de su presentación de manera oficial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello aunque la firma automotriz Bavara BMW optó por introducir una plataforma de tracción trasera en sus coches más asequibles su coche compacto con carrocería Coupé, es decir, la nueva generación del Serie 2 de BMW no sucumbió a esta configuración y sigue siendo un coche con proporciones de la vieja escuela y tracción trasera además, como era de esperar, vuelve a poseer una versión de la línea M para contentar a los más fanáticos pero no se habla de un M240i sino de todo un coche M2 que desde hace tiempo se ha visto poniéndose a punto tanto por las ciudades de Alemania como por las legendarias curvas del circuito Nürburgring o Nordschleif como quieran decirle, como muestra el video que está en esta nota noticiosa bueno, hace un mes los espías de esta misma página web, o sea Carandriver España enviaron las primeras imágenes oficiales del nuevo BMW M5 unas fotografías procedentes de su país natal, o sea Alemania y poco después llegaron una serie de imágenes de lo más interesante es porque estaban protagonizadas por el más pequeño de la familia de coches de altas prestaciones firmados por la línea BMW M, el M2 de nueva generación con ellas queda clara una cosa y es que la marca automotriz Favara también parece seguir la fórmula clásica de la mencionada filial simplemente relanzando la forma del Serie 2 común y corriente por ello este automóvil será más fácil de identificar en la vía pública porque poseerá una carrocería ensanchada y una serie de detalles únicos que siguen ocultos aunque las últimas imágenes publicadas por la mismísima BMW dejan latentes las claves estéticas de este vehículo bueno, es por ello que ya se puede hacer una idea de cómo lucirá este coche de segunda generación una vez sea presentado de manera oficial como sabemos la unidad de las fotografías exhibe un parachoques o paragolpes como quieran decirle modificado que posee grandes entradas de aire completamente funcionales tanto en la parte central como en las secciones laterales acompañados por una imponente parrilla que no va a seguir el mismo lenguaje y seño de sus hermanos mayores los modelos M3 y M4 este coche deportivo también poseerá unos pasos de ruedas ensanchados llantas con mayor tamaño faldones específicos y unos discos de frenos perforados de alto rendimiento bueno, aparte de eso la señal más obvia que es este próximo coche M2 viene desde una saga que expone las características cuatro salidas de escape o escape o tuvo escape como quieran decirle que reemplazan a las originales perfectamente integradas a la del modelo normal si se observa con detalle se puede decir que la serie 2 más prestacionales se parece mucho a la de sus hermanos mayores o sea, los modelos M3 y M4 bueno, otro detalle importante es la presencia de un spoiler o alerón como quieran decirle ligeramente más pronunciado en lo que es la parte de la tapa al maletero y bueno en cuanto al resto de este coche los únicos cambios claramente visibles se aprecian alrededor de las ruedas los pasos de ruedas se ensancharon mucho más para lograr un aspecto más agresivo y facilitar el montaje de llantas y neumáticos más anchos aquí se descubre bueno, los mejores neumáticos para automóviles deportivos como este esta unidad lleva unos 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 productos que parecen estar listos para producción que poseen un diseño multirradio dobles desde ellas existen unos discos de frenos perforados y pinzas pintadas en color azul M bueno aparte de eso las puertas para adentro las imágenes a las que se hace referencia aquí en este artículo noticioso muestran los dos los dos tipos de asientos que estarán disponibles unos más conservadores y otros son más extremos similares a las de sus hermanos mayores de la línea otro detalle interesante se tiene en pantalla del sistema multimedia lo que muestra alguno menú del automóvil como por ejemplo el M-Mode y los programas Road, Sport y Track bueno todo hace indicar que debajo del capó de la segunda generación de este nuevo coche existirá un bloque turbo alimentado 6 cilindros en línea y con 3 litros de cilindrada heredado de los ya mencionados modelos M3 y M4 de hoy en día como ya sucediera en la primera entrega de este coche compacto deportivo este motor perderá en potencia y par motor para poder asentarse en la plataforma al serie 2 de modo que va a tener va a tener va a poseer menos de va a poseer al menos 400 cv nuevamente podrá ir asociado a una caja de transmisión manual con 6 marchas u otra automática con doble embrague M Steptronic con 8 velocidades que sacará las máximas prestaciones de este vehículo bueno con las nuevas fotografías quedan algunas algunas claras nos quedan claras algunas cosas como los ajustes que se van a poder realizar en este coche en los apartados de profusión suspensión dirección y tacto del pedal con unos frenos heredados de los modelos M3 y M4 los dos primeros se van a poder configurar con los modos confort sport y sport plus mientras que los segundos solo con los modos confort y sport el sistema escape también poseerá un botón encargado de abrir una válvula con la que obtiene la máxima sonoridad de las cuatro salidas de escape y bueno BMW continúa preparando el estreno de su nuevo modelo M2 el cual nacerá en la fábrica en San Luis Potosí en México donde se va a fabricar el serie 2 de hoy en día y de donde se exportará al resto del mundo se tendrá que esperar hasta el mes de octubre para conocer cada uno de los detalles de una de una bestia que promete tener emociones fuertes con los primeros ejemplares previstos para abril del año 2023 mientras que mientras tanto se estará atento a nuevas informaciones y alguna que otra filtración de la que suele surgir y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao de la que suele ser de la que suele ser